¿Es tan fuerte el aim assist realmente como muchos jugadores dicen en el nuevo Warzone 3? La polémica de la ayuda de tiro siempre es algo que hemos tenido bastante presente en cualquier shooter multijugador que tenga crossplay. Esto lo hemos visto tanto en Fortnite, en Apex y evidentemente también lo hemos tenido en Warzone desde que salió el Warzone 1 hasta el día de hoy con el nuevo Modern Warfare 3 y el nuevo Warzone. Los jugadores de mando evidentemente siempre han defendido esta ayuda de tiro y por lo contrario los jugadores de teclado y ratón siempre se han quejado de ella. Entonces en este vídeo quería explicar un poquito que es la ayuda de tiro, como funciona y ver si realmente Activision ha ido aumentando esta ayuda de tiro con el paso de los años ya que es una cosa que han empezado a decir muchos jugadores. La ayuda de tiro como su nombre indica básicamente está disponible en todos los juegos que tengan soporte de mando y esto te ayuda un poquito a trackear mejor al enemigo. Hay dos tipos de ayuda de tiro, está la típica que te ralentiza un poquito la mira al pasar por encima de un enemigo y también está la rotacional que es donde está la gran polémica. La rotacional funciona de la siguiente manera, cuando tú mueves el stick izquierdo, es decir el joystick con el que mueves el personaje, se te activa esta ayuda de tiro rotacional que te ayuda un poco a trackear de cerca sin tener que mover el stick de apuntado, como estáis viendo en los clips de fondo. Y una de las cosas que siempre han dicho muchos jugadores de teclado y ratón, no todos pero si muchos de ellos, es que básicamente Activision ha ido aumentando la ayuda de tiro con el paso de los años. He leído muchas opiniones distintas y siempre me he encontrado alguien diciendo que en los Call of Duties antiguos no había esta ayuda de tiro ni por asomo, básicamente no existía la rotacional. Entonces, en este vídeo lo que he querido hacer es venirme a Black Ops 2, un juego que salió en 2012, que han pasado 12 años desde su salida y el Black Ops 2 es uno de los mejores Call of Duties que se ha hecho nunca. Y simplemente quiero venir a este juego para ver cómo funcionaba el aim assist en esta época. Estoy jugando el Xbox Series X con la retrocompatibilidad y es como si estuviera jugando realmente en una Xbox 360, ¿vale? Vamos, estoy jugando al Black Ops 2 original de toda la vida. Y efectivamente, como estáis viendo en los clips de fondo, el aim assist rotacional lleva estando desde siempre en Call of Duty y como estáis viendo también os he puesto por ahí a la derecha un mando para enseñar que simplemente estoy moviendo el stick izquierdo, que es como se activa el aim assist rotacional. Y como os estoy enseñando los clips, realmente es lo mismo que hay actualmente en Warzone, en Modern Warfare 3, en Warzone 1, en todos los Call of Duties que ha salido en estos últimos años. No estoy moviendo el stick derecho en ningún momento y mi personaje sí que está haciendo un pequeño traqueo, de hecho hay veces que es bastante exagerado. Yo sinceramente creía que había menos ayuda de tiro en estos juegos, no sé por qué, pero la gente me metió en la cabeza de que en los Call of Duties antiguos la ayuda de tiro era muy suave. Y realmente no es así, estáis viendo los clips de fondo que está prácticamente igual que la que tenemos hoy en día en Call of Duty. Y evidentemente no he grabado solo clips en el Black Ops 2, también me he venido al nuevo Modern Warfare 3 que es el Call of Duty de este año y es el motor gráfico que está usando Warzone para hacer una pequeña comparación. Y aquí tenéis también clips de fondo del Modern Warfare 3 activando la ayuda de tiro rotacional y como veis yo creo que es bastante parecido. Ya me diréis en los comentarios qué tal lo veis, pero funciona de la misma manera. De hecho en el radio que se activa esta ayuda de tiro creo que es prácticamente el mismo, la distancia creo que sí que cambia un poco. En algunas ocasiones me parecía que en Modern Warfare 3 se activaba con el enemigo un poquito más lejos que en Black Ops 2, pero esto puede ser también por el campo visual. Ya que en Modern Warfare 3 tenemos FOB en consolas también y en mi caso estaba usando 100 de FOB si no me equivoco, así que puede ser simplemente un efecto visual. Pero si esto no es suficiente también he hecho una comparación lado a lado con Modern Warfare 3 y Black Ops 2. Y como estáis viendo por aquí os estoy poniendo también clips a cámara lenta, el radio en el que se engancha y la distancia a la que funciona el aim assist en estos clips es prácticamente la misma. Funciona igual en ambos juegos, menos en este clip. No sé muy bien por qué, pero en este clip en el Modern Warfare 3 se engancha durante más tiempo el aim assist. Esto no me preguntéis por qué es, no tengo ni idea porque las pruebas están hechas en el mismo lado con la misma distancia y tal. Y como estáis viendo aquí en cámara lenta, justo en este clip la ayuda de tiro parece que se engancha más en Modern Warfare 3 que en Black Ops 2. Pero esto no pasa solo en Modern Warfare 3, de hecho hay situaciones en las que la ayuda de tiro es mucho más fuerte en Black Ops 2 que en el Modern Warfare 3, como estáis viendo en este clip por ejemplo. El tema del wallband en Black Ops 2 es una locura, o sea, literalmente la ayuda de tiro se te engancha a través de cualquier cobertura. Ya sea wallband o simplemente sea una casa entera. No entiendo por qué, pero la ayuda de tiro es muy exagerada en Black Ops 2 y como estáis viendo en los clips de fondo es que te traquea hasta cuando estás saltando, es una locura. Y he intentado replicar esta misma situación en Modern Warfare 3 y como estáis viendo por aquí, no consigo que la ayuda de tiro se enganche a través de la pared. Justo cuando el enemigo sale de nuestro campo visual, la ayuda de tiro al parecer deja de engancharse al jugador. Lo he intentado con muchas coberturas de verdad y no he conseguido que se enganche de la misma forma que se hace en Black Ops 2. También otra de las situaciones en las que he notado que a lo mejor en Modern Warfare 3 hay veces que funciona más el aim assist que en Black Ops 2, es cuando un enemigo pasa corriendo literalmente pegado a ti. Como estáis viendo en estos clips de aquí, al parecer en Modern Warfare 3 sí que se engancha un poquito más que en Black Ops 2, aunque después hay clips en Black Ops 2 como este, que también es una locura ya que hasta te traquea un poquito a través de la pared como he dicho antes. También otra situación muy común en Call of Duty es el momento en el que alguien te hace un jumpshot o empieza a saltar delante tuya. Como estáis viendo por aquí, la ayuda de tiro se activa prácticamente igual tanto en Modern Warfare 3 como en Black Ops 2 y mientras el jugador salta te hace un pequeño traqueo hacia arriba y hacia abajo. En mi opinión yo pienso que es prácticamente igual, puede haber ocasiones en las que en Modern Warfare 3 sea un poquito más agresivo y ocasiones en las que en Black Ops 2 sea un poquito más agresivo. No sé muy bien por qué, como he dicho antes, pero hay ocasiones en las que en un juego o en otro se activa más la ayuda de tiro, no entiendo muy bien por qué, pero funciona así. Aunque por lo general, como habéis visto en todos los clips que he enseñado hasta ahora, realmente la ayuda de tiro está igual en Black Ops 2 que en Modern Warfare 3, salvo en algunas situaciones muy concretas. También quiero leer vuestra opinión en los comentarios como he dicho antes y ver qué os parece a vosotros esto. ¿Pensáis que la ayuda de tiro está más fuerte en Modern Warfare 3, en Black Ops 2 o que realmente está igual en ambos juegos? Y entonces, si la ayuda de tiro rotacional siempre ha existido en Call of Duty, ¿por qué en estos últimos años ha habido mucha más polémica que hace 10 años? Pues básicamente esto es muy fácil de entender y es que con Modern Warfare 2019 activaron el crossplay y se ha podido empezar a jugar entre gente de PC y consola. Entonces es normal que en un juego con crossplay donde haya gente de teclado y ratón y de mando, pues se cree esta polémica de la ayuda de tiro. También hay que decir una cosa y es que la ayuda de tiro se puede aprovechar mucho mejor hoy en día que hace 10 o 12 años. ¿Y diréis por qué? Pues básicamente porque ahora se puede jugar a muchos más FPS y tenemos un campo visual más amplio. Aparte de eso, en los ajustes del mando se puede tocar absolutamente todo a día de hoy. Tú te vas a jugar Black Ops 2, Black Ops 1, Modern Warfare 2 del 2009, etc. Y no puedes tocar prácticamente nada del mando, solo sensibilidad y algunas cosas de los botones. La zona muerta, por ejemplo, es algo muy importante que no se puede tocar en los Call of Duties antiguos de consola. Por eso hay mucha gente que juega hoy en día estos juegos antiguos y se sienten súper toscos y no dan una bala por mucha ayuda de tiro que tengan. Ya que hoy en día se puede aprovechar mucho mejor el mando por todos los ajustes que hay. Y aún así, la mayoría de jugadores que hay en Call of Duty son jugadores casual. Evidentemente no todo el mundo es jugador competitivo, ni todo el mundo tiene 4 o 5 de KD. A la gente casual, por mucha ayuda de tiro que tú les des, si no juegan mucho, igualmente no van a dar las balas. ¿Pero qué pasa cuando le das un mando con esta ayuda de tiro a un profesional como, por ejemplo, Biffel, que es para mí y para mucha gente el mejor jugador del mundo? Pues que puede hacer auténticas barbaridades, ya que si encima es bueno de por sí y le das una ayuda de tiro rotacional como esta, pues va a destrozar básicamente todas las lobbies. Creo que aunque la ayuda de tiro sea la misma hoy en día que hace 12 años, se puede aprovechar mucho mejor en los Call of Duties actuales por el tema de los FPS. Y por todo lo que puedes tocar en el mando a comparación de los juegos antiguos, como vienen siendo Black Ops 2, Black Ops 1, Modern Warfare 3, etc. Y entonces, ¿qué se puede hacer para balancear un poco el aim assist? Pues yo, como muchos sabéis, soy jugador de mando desde siempre. Yo empecé a jugar justo en Black Ops 2 y siempre he jugado con mando. Y sí, tengo que decir que en algunas ocasiones en concreto, hay veces que la ayuda de tiro está bastante fuerte. Entonces, lo que yo haría para balancear un poquito esto, evidentemente, no es quitar la ayuda de tiro. La ayuda de tiro es algo que tiene que existir sí o sí en el mando, pero lo que haría yo es a lo mejor nerfear un poquito el aim assist rotacional de cerca y aumentarlo un poquito de lejos. Ya que de lejos, con el mando, es bastante difícil dar las balas porque la ayuda de tiro que hay es prácticamente inexistente en comparación a la que hay de cerca. De cerca hay un montón de ayuda de tiro, pero de lejos no hay casi. Entonces, trackear con mando a alguien que está, por ejemplo, a 100 metros es bastante complicado en comparación a la gente de teclado y ratón, que lo tienen un poquito más fácil en esa ocasión en concreto. Así que nada, señores, este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado de verdad. Si es así, me podéis dejar un buen like y una suscripción que es totalmente gratis y se agradece un montón. Y también me gustaría leer vuestra opinión acerca del tema del aim assist, evidentemente siempre desde el respeto. Así que nada, señores, nos vemos en el próximo vídeo.